Bienvenidos a... No sé si... Hola amigo, pero... Voy a matar el... Lincoln... ¡Uff! ¡Mmm! Me voy a hacer un buen día porque me aumenta la energía porque quiero tanta energía para... Ese video screening y eso... Tien... ¡Señorita! 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 Entonces... yo estaré con... Super Saiyan 2 A ver si esta puta vegetita No neces... Es... Uno o dos... No sé... No sé... Que... Igual... El... Pero... Estoy equipando... Todos los ataques... Espera... ¿Casa a ver que le daban... Goins? Cuando tiene uno de vida... Pero... Convierte en Super Saiyan... ¡Pueñe! No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Pueñe! ¿Vamos? ¿Decentamos? ¿Los niveles de los niveles son muy altos? Significa que nos está callando los filrones. Tiene el cuerpo lleno de toxinas. No puede soportarlo. Está sufriendo. Aquí tiene un teatro. ¿Los niveles son muy altos? ¿Usted quedaría en mi lugar? ¿Coco? Ahora tiene un reto, de verdad. ¡Hasta mató el coco! ¡Cayé en la puerta! ¡Ay! ¡Esa es el arterráneo! Y ahora creo que es... ¡Uy! Lo estoy golpeando desde muy lejos.